Y fue ahí cuando estalló la bomba esa, no la había escuchado y como que se te sobresalta el corazón otra vez. Se te vienen muchas imágenes a la cabeza del hecho de ver todo aquello, lo que vi, es sobrecogedor. Muchos heridos continúan repartidos por los hospitales de la comunidad. Los últimos datos del 12 de octubre nos hablan de 72 pacientes ingresados, tres en estado crítico, uno muy grave y un total de 263 atendidos desde ayer. La situación en el Gregorio Marañón, uno de los centros hospitalarios más cercanos en lugar de los atentados, nos la acerca nuestro compañero Carlos Cala. Buenas tardes. Buenas tardes. Los familiares de los heridos ingresados en este hospital muestran levemente su preocupación cuando se les pregunta al entrar o salir del centro, sobre todo si se trata de los que están más graves. En total, más de 70. Sus palabras suelen ser casi calcadas. Un escueto preocupados, muy preocupados. El silencio se ha hecho en la entrada del hospital cuando ha pasado mirando al suelo uno de los heridos más leves. Los restos del brutal atentado todavía están marcados en su cara. Los casos más dramáticos en el Gregorio Marañón siguen siendo los de dos embarazadas que se encuentran en estado crítico. A pesar de ello, los fetos están bien. Y, por supuesto, el de una chica de entre 30 y 40 años que sigue sin identificar. Nadie ha preguntado aún por ella, a pesar de que su descripción física se ha difundido al detalle. Esta es la situación en los hospitales. Más dramática la de La Morgue, en el Parque Frial Juan Carlos I. Los últimos datos elevan de 11 a 19 el número de inmigrantes identificados desde IFEMA. Muchos iban a ser trasladados al tanatorio de la M30 y al Instituto Anatómico Forense. Allí se encuentra Eva Santiago. Se ha detenido de momento la llegada de cuerpos o restos humanos después de los trasladados esta mañana. De hecho, nos dicen en el Anatómico Forense que siguen saliendo de aquí equipos médicos y auxiliares hacia el recinto de IFEMA, donde se siguen realizando las autopsias y donde se sigue centralizando todo el proceso. También un grupo de psicólogos que se había acercado para ayudar a los familiares de las víctimas que pudieran venir han sido desviados al recinto ferial porque allí nos comentan que da trabajo por hacer. Y es que aunque en un principio estaba previsto el traslado de los cuerpos no identificados, en el ayuntamiento calculaban esta mañana que pudieran ser unos 30, parece que todavía son tantos que estas instalaciones no darían abasto porque también están trayendo aquí restos humanos que la policía científica sigue sacando de los trenes siniestrados. De momento, y desde las 3 de la tarde, el anatómico forense permanece cerrado al público y a la prensa. En el plano político, llamamiento desde todos los partidos a la movilización ciudadana a partir de las 7 de la tarde en todas las capitales de provincia y demandas de información al Ejecutivo. Hoy el presidente del gobierno, en una comparecencia en Moncloa, ha justificado al ministro del Interior que ayer a primera hora responsabilizaba de la autoría de los atentados a la banda terrorista ETA. José María Aznar ponía un ejemplo desmentido inmediatamente por un portavoz de los Mossos de Escuadra. ¿Qué querían hacer en el Valle de Arán esta Navidad desperdigando mochilas por todo el Valle de Arán? Esa organización terrorista está hecha para matar y para matar todo lo que puede y es lo que hace y a veces lo consigue. Lo único que podría aportar es que durante el dispositivo de vigilancia de estas Navidades en la Valle de Arán, por motivo de la visita de distintas personalidades, en ningún caso se detectó ni se montó ningún dispositivo especializado para desactivar ningún artefacto explosivo durante todo este periodo, ni antes ni con posterioridad. En el Valle de Arán hace muchísimo tiempo que no se monta ningún dispositivo generado por la existencia de algún artefacto explosivo. Falta de información que también preocupa a algunos expertos norteamericanos. La situación desde Washington con nuestro corresponsal Javier del Pino. Buenas tardes. Una hora y media después de los atentados del 11 de septiembre, sin que hubiera reivindicación de por medio, el FBI ya conocía los nombres de los presuntos autores y había contactado incluso con sus profesores en las academias de vuelo, entre ellos uno español. Por eso, los expertos en análisis antiterrorista no parecen entender que casi 36 horas después de los atentados de Madrid todavía no se ofrezcan pistas fiables, más aún cuando hay teléfonos móviles de por medio, que siempre dejan un rastro de identificación. Este hombre es Roger Cressy, ex consejero de la Casa Blanca en la lucha contra el terrorismo. La magnitud del ataque, el número de muertos y la destrucción que ha provocado y el hecho de que no haya habido un aviso previo no forman parte del modus operandi de ETA. La clave para las autoridades españolas es que colaboren con los Estados Unidos y con el Interpol para llevar a cabo una investigación forense amplia que permita encontrar algo que quizá conduzca hacia algún tipo de colaboración entre ETA y radicales islámicos o quizá hacia Al-Qaeda y sus afiliados. Los expertos recuerdan que solo en una ocasión ha habido un ataque terrorista en el que se hayan empleado más bombas que en el de ayer en Madrid. Fue un ataque similar en Bombay en 1993 con 260 muertos en el distrito financiero. Aquella investigación condujo pronto hacia un grupo islámico directamente vinculado a la dirección de Al-Qaeda, a Osama Bin Laden. Según los últimos datos de la investigación que les está ofreciendo la cadena SER, todos los artefactos explosivos fueron accionados por teléfono móvil. La policía ha podido recuperar una mochila cargada con 10,2 kilos de un explosivo plástico fabricado en España del tipo especial C con el sello ECO que se corresponde con la antigua marca de explosivos Río Tinto. El detonador utilizado es también de origen español, del mismo tipo que los fabricados en la antigua fábrica de Río Tinto. Es detonador de cobre y estaba conectado a los explosivos mediante un cable que llegaba hasta la alarma despertador del teléfono móvil, por lo que el propio programador o la vibración del aparato acciona la carga explosiva. Las fuentes consultadas nos recuerdan que los detonadores utilizados habitualmente por ETA son de aluminio y los encontrados en la mochila son de cobre. El Ministerio de Interior solo le consta la existencia de esta mochila cargada de explosivos, aunque no confirman la composición del artefacto ni el origen de sus componentes. Las otras fuentes consultadas aseguran que ya todo parece indicar que no se trata de los componentes utilizados habitualmente por ETA. Sostienen que pueda ser otro grupo terrorista vinculado con el extremismo islámico, nos dicen que Al-Qaeda. Pues es todo. Más noticias a las seis, las cinco en Canarias, aquí en la SER. El Corte Inglés e Hipercor presentan del 27 de febrero al 27 de marzo la gran quincena de la alimentación artesana y tradicional. Una excepcional muestra de los productos más típicos de nuestra geografía. Con los sabores de siempre, legumbres, conservas, dulces y los mejores vinos. Venga a conocer la gran quincena de la alimentación artesana y tradicional a El Corte Inglés e Hipercor. Hasta el 27 de marzo. Ay, Luisa, estoy desesperada. Mi marido se pasa la noche roncando y es que no sé qué hacer. Pues hija, te recomiendo que utilices el producto Buenas Noches. Es todo un descubrimiento. Mi marido roncaba muchísimo, pero desde que utiliza Buenas Noches no sabes qué cambio. Solo tres gotitas de Buenas Noches antes de acostarse y no se oye un ronquido. Recuérdalo. Pide Buenas Noches en tu farmacia o centro dietético y deja de roncar. Mari, te he dejado la cisterna nueva. Si es que estás casada con humanitas. En el 11824 encontrarás el teléfono de todos los profesionales. Sí, sí, humanitas. Incluidos fontaneros, electricistas y albañiles. 11824. Información telefónica 24 horas al día. De este año no pasa. Tengo que aprender inglés. Buena decisión. Yo también quiero aprender... Pero si tú has hecho un curso de Home English y ya lo hablas perfectamente. Por eso. Ahora quiero aprender alemán. Aprender inglés o alemán en Home English es muy fácil. De una forma cómoda, rápida y con un profesor personal que te ayuda en todo momento. Llama al 902-23-23-23. Además, solo por informarte conseguirás un diccionario de seis idiomas en CD-ROM gratis. Llama a Home English. 902-23-23-23. En España hay nueve millones de ciclistas. ¿Eres tú uno de ellos? Entonces sabrás que dar una vuelta en bici está muy bien. Pero si lo haces por carretera debes tener cuidado. De día debes llevar ropa clara. Así los que conducen te verán más claro. Y cuando haya poca luz, ponte prendas o elementos reflectantes. Ya sabes, de esos que se ven en la oscuridad y reflejan la luz. Y si haces el camino de San Fernando, un ratito a pie y otro andando, además de llevar ropa clara y con elementos reflectantes, debes caminar por la izquierda. Tú decides. Dirección General de Tráfico. ¿Quieres reducir tu colesterol? Toma cada día Benecol de Caicú. Los lácteos Benecol de Caicú, combinados con una dieta sana y ejercicio, reducen tu colesterol hasta un 15% en solo dos semanas. Indicado exclusivamente para personas que quieren reducir su nivel de colesterol. Caicú. ¿Quieres sentirte bien? La Ventana. Con Gemma Nierka. Cadena SER. Nuestra Ventana de hoy y nuestra programación en general en la cadena SER ya han notado ustedes que es completamente distinta. Esta sintonía habitualmente suena a las 6 de la tarde. Cuando suena la sintonía, Juanjo Millas ya se ha marchado. Hoy Juanjo sigue aquí. Yo te lo agradezco, Juanjo. Y además hemos convocado a nuestros cuatro representantes políticos que hoy representan tantos miles de sentimientos en ciudades tan distintas. Les hemos convocado a los cuatro para que podamos dedicar unos minutos al análisis político de todo lo que está ocurriendo. Por tanto, Juanjo Millas, tú tienes aquí butaca reservada y cuando quieras meterte te metes. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Yo creo que a ellos les gustaría poderte saludar. En Córdoba, la alcaldesa Rosa Aguilar. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Rosa. En Ciudad Real se encuentra su cabeza de lista por el Partido Popular. Gustavo de Aristegui. Buenas tardes. Muy tristes. Muy tristes tardes. Muy tristes, desde luego. ¿Cuál es el pulso de la ciudad de Ciudad Real, Gustavo? Pues yo es que acabo de llegar hace apenas media hora. He venido en el tren. He venido hace media hora porque quiero estar aquí en Ciudad Real para la administración de esta tarde. Juan Fernando López Aguilar está en su ciudad, en Las Palmas. Juan Fernando, hola. Hola, un saludo a Gemma y Juanjo y a todos los oyentes. Un abrazo. Y en Barcelona, saludo a Ignasi Guardans. Hola, Ignasi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me cuentan mis compañeros de Barcelona que la ciudad está como silenciosa. ¿Has tenido tú esa impresión? Sí, sí, sí. Hay una sensación muy rara. Muy rara. No hace falta que recuerde que los últimos acontecimientos de las últimas semanas, quiero decir, donde se ha transmitido una imagen falsa y tremendamente dañina de lo que es la sociedad catalana y se ha hecho ver una especie de desvinculación fruto de la manipulación de ETA, etc. Claro, hace que el sentimiento natural de solidaridad que hubieran tenido en cualquier circunstancia los catalanes con un atentado como este y los barceloneses, pero los catalanes todos, después de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, es mucho más intenso, es una sensación de, bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces, hay una mezcla como de vergüenza, o sea, que sepan que estamos ahí y no se sabe bien cómo transmitir. Y hablas con la gente y al dolor que tienen todos, que tiene todo ciudadano en cualquier punto de España, se suma esta sensación de que, de alguna manera, sufrimos toda la desgracia de lo que ha ocurrido antes, de lo que no tenemos ninguna responsabilidad, de las tonterías que han hecho unos, de las mentiras que han dicho otros, y todo eso parece como que perturba las ganas de transmitir la solidaridad más absoluta con las víctimas. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo, ayer a Ignacio Guardana me hice una pregunta que voy a repetir porque yo no hago más que preguntarme esto desde ayer. Es decir, ¿cuál sería el inconveniente de haber tomado la decisión de retrasar un poco las elecciones? Pero, por favor, no me digáis que esto sería darle éxito a los terroristas porque esa es una pregunta de trámite. Yo creo que lo que es un éxito para los terroristas es que votemos en estado de shock. ¿Cómo es posible que...? O sea, las votaciones van a ser a menos de 30 horas. El panorama que estamos pintando cada vez que vamos a una ciudad es de gente perpleja, de gente que va de un sitio a otro sin saber. Muy bien, se va a acudir a las urnas sin haber digerido esto en absoluto y sin información. No se le ha ocurrido a nadie que lo más sensato era decir vamos a retrasar una semana o dos semanas este acontecimiento tan importante para la democracia. Además, siempre se ha dicho que la democracia realmente alcanza su máxima plenitud en el día de las elecciones. Es una pregunta muy sensata que se hace mucha gente y yo he tenido que intentar responder a mucha gente que me lo ha hecho espontáneamente en las últimas horas. La verdad es que la respuesta no es fácil desde el punto de vista de la democracia que tenemos y de la constitución que tenemos. Solo puede, en su caso, adoptarla el presidente del gobierno con alguna medida extraordinaria, un dudoso decreto ley por extraordinaria y urgente necesidad y que debiera de ser convalidado en 30 días en el Congreso. No inequívoco desde el punto de vista de su constitucionalidad y si acaso la declaración de algún Estado de excepción que, en fin, que también se puede argumentar pero que tampoco está claro que haya consenso sobre eso. La respuesta desde el punto de vista jurídico es muy truculenta pero lo político es que, tú lo decías, Juanjo, sería admitir que la democracia quiebra su pulso y que no somos capaces de conservar la serenidad de ánimo y la lucidez de criterio necesaria para, a pesar del dolor, ir a votar y votar libremente y sin miedo porque ese es el triunfo de la libertad. Vale, Juan. Gustavo, ¿tú te has planteado esta pregunta? Yo me la he planteado, pero yo es que iba a decir justamente eso. Es decir, que yo creo que una democracia consolidada y madura como la nuestra no puede ceder ante el chantaje del terror y es verdad que todos estamos completamente perplejos y estamos completamente en shock y dolidos, doloridos y que nos va a dejar una cicatriz muy profunda a todos que no vamos a olvidar jamás y que va a quedar además más allá de esta generación, me temo. Pero, francamente, yo creo que si nosotros no fuéramos a las urnas el domingo sería una peligrosísima victoria, un peligrosísimo precedente para que los terroristas supieran que ellos tienen la llave del calendario electoral y de la vida ordinaria y política de los ciudadanos democráticos. Pero tú sabes que muchos análisis después de esas votaciones van a decir que ha ganado el miedo y entonces se puede decir que los terroristas han conseguido... Como ya contesté ayer, luego querría decir algo más, pero Rosa, Rosa. No, yo es que la pregunta que hace Juanjo no tiene una respuesta cierta. O sea, tenemos que interrogarnos cómo acertaríamos más, votando o retrasando las elecciones. Hay una deducción inmediata que parece que compartimos todos, que es decir, bueno, en el ámbito de lo político una tragedia como la que estamos viviendo que nos tiene todos tristes y que hay una situación general en el país de convulsión y de sentimientos múltiples, pues a lo mejor en esa parte humana aconsejaría retrasar las elecciones. Pero políticamente tenemos que pensar que el país, desde la tristeza de su corazón, tiene que ir a votar y desde luego hacerlo con libertad. Yo creo que lo mejor que podemos aportar el domingo frente al terrorismo es participar. Y participar con dolor y participar con tristeza. O sea, no va a ser una jornada de alegría y no va a ser una jornada de alegría de la democracia. Va a ser una jornada de fortaleza de la democracia con mucha, mucha tristeza y mucho dolor. Pero creo que precisamente desde la tristeza del corazón tenemos que poner nuestro sentido común y tenemos que conseguir entre todos la fuerza necesaria para robustecer la democracia. Yo sí, si me permites, aunque efectivamente creo que es verdad que quien gane el domingo según como salga el resultado siempre acabará la lectura de que sean las elecciones que siguieron al 11-M y habría un riesgo en ese sentido. Eso tienes toda la razón y por tanto no se puede ser dogmático al contestar. Pero al mismo tiempo yo también creo, y ayer te lo adelantaba, que creo que no es verdad que los ánimos vayan a ser más serenos dentro de unos días. O sea, hoy hay shock, evidentemente, y la gente lo que está haciendo es digerirlo hacia adentro y reflexionar. Pero probablemente después de ese shock venga la rabia. Y esa rabia puede durar meses. Y por tanto yo no tengo muy claro en qué momento alguien podría certificar un gran psicólogo nacional que este país ha recuperado la tranquilidad. Estados Unidos sigue bajo el shock de un atentado. Yo os quiero preguntar algo a los cuatro. El presidente Aznar lo decía esta mañana, ninguna línea de investigación está descartada. Hay dudas, planean las dudas sobre que sea obra de ETA, también planean dudas sobre si es obra de grupos islámicos. ¿El resultado político del domingo puede variar según quién sea el responsable? Yo creo que sí, que es hipócrita ignorarlo. A mí me parece que estamos obligados a observar estos días solidaridad infinita con las víctimas y con su dolor. Pero junto al mensaje de firmeza democrática, la búsqueda de la verdad, y para eso hace falta ver cuáles son los hechos. Y los hechos es que ha habido una furgoneta con unos documentos islámicos, con versos coránicos que aluden a la autoinmolación, que ha habido un comunicado de Al-Qaeda en Londres, que Gara, un grupo islámico claramente vinculado con esa red terrorista internacional, que Gara ha editorializado contra el atentado, lo que no es habitual cuando existe la más mínima sospecha de conexión de esta masacre con la autoría de ETA, y que Aznar no ha mencionado en sus comparecencias ni una sola vez a ETA. De hecho, hoy ha hecho todos los eufemismos imaginables para no nombrar a ETA por su nombre. Aznar, que nunca suelta el nombre de ETA de sus labios. Yo creo que todo esto es bastante revelador como para que podamos albergar la serie de las cosas a este respecto. Hay una línea de investigación que debe ser agotada hasta el final. Creo que había indicios bastante racionales para que el ministro de Interior dijera lo que dijo. En primer lugar, el tipo de explosivo, se trataba de dinamita. En segundo lugar... Ha sido desmentido ahora. ¿Que era dinamita? No, que el explosivo sea el mismo que utiliza ETA. Ya parece claro que no es el mismo que utiliza ETA. Es dinamita. No, el detonador y el detonador es distinto. Me dejas acabar y ya verás. Había esto, mochilas trampas, que se habían dejado detrás, y eso no suele ser modus operandi de los islamistas. ¿Activadas por teléfono móvil, que sí suele ser modus operandi de los islamistas? No, eso suele ser modus operandi de ETA porque a mí casi me matan. Pero, Gustavo, ¿qué sentido tiene? A mí casi me matan en enero del año 2001 con un teléfono móvil adosado a una bomba en el cementerio de Zarauz. Y ese método en Europa solo lo usaba ETA, quiero decírtelo. Pero, Gustavo, lo que no tiene sentido... Gustavo, te iba a decir, ¿por qué no das cabida a la duda, Gustavo? No, yo doy total cabida a la duda. Si lo que estoy diciendo es que todas las cosas siguen abiertas y que, por supuesto, podría ser un grupo islámico... Perdón, islamista, no hay que decir islámico. Un grupo islamista, pero a mí sí me gustaría deciros que quien no será seguro es Abu Hafez al-Masri. Será a lo mejor otro grupo islamista si finalmente termina la investigación en este sentido. Abu Hafez al-Masri es un grupo que ha reivindicado todo lo que ha podido reivindicar, incluido el apagón de Nueva York. La verdad es que no sé si es igual si es uno o es otro. O sea, yo lo que no entiendo es efectivamente la certeza... No, 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 no. A ver, un momento. Todos no, es que si habláis todos a la vez no se os entiende. Va, Ignasi. A ver, yo lo que no entiendo es que no se pueda. Primero, tener información en 36 horas que apunte en una dirección o en otra, que desmienta cosas de golpe con datos. Ayer se hablaba de un cadáver, de un imbolado. Hubo filtraciones que decían que esto está desmentido. o existe ese cadáver o no existe ese cadáver y hay que salir con contundencia diciendo que eso sí o no empezó a hablarse de un cadáver que lleva tres capas de ropa anterior y eso ha salido en todos los medios eso es una tontería o no lo es que salga alguien y lo diga, ¿por qué se ha tardado tanto en explicarlo de la furgoneta? ¿Por qué hoy se ha empeñado el embajador de España ante Naciones Unidas en que el Consejo de Seguridad incluyera a ETA y aparezca y ha obligado al Consejo de Seguridad a aprobar una resolución, la 1530 que tengo aquí delante que dice que condena el atentado perpetrado por el grupo terrorista ETA cuando no tenemos ni idea, ¿por qué todo eso? ¿por qué esas ganas de lanzar todo en una misma dirección? Que el gobierno tiene que transmitir sus propias incertidumbres y ser transparente ¿Es lo que hizo el presidente el gobierno esta mañana? ¿Y lo que hizo el ministro del Interior? No, no está siendo transparente, a mí me crea una desconfianza el ministro del Interior, total, y lo digo bien claro, sé que no es políticamente correcto, no me fío del ministro del Interior, me fío de las Fuerzas Armadas no me estoy fiando del ministro del Interior creo que hay riesgo de que mienta y como ese riesgo está ahí y lo tenemos muchos millones de españoles Gustavo, aunque a algunos les duela escucharlo necesitamos, yo necesito creer, aunque suene religioso esta expresión necesito creer y por tanto necesito una rueda de prensa cada hora en la que me estén explicando cada hora qué ocurre, no quiero informaciones desde la Moncloa Además creo que... Si me permitís, yo me gustaría intervenir Rosa, es que Gemma nos formulaba una pregunta y yo creo que la propia situación que se está dando en la tertulia pone en evidencia que efectivamente puede depender el resultado de las elecciones de quién sea la autoría de este atentado y parece que Gustavo ahí se fajaba para intentar volver a reivindicar pues algo que ayer decía el ministro del Interior a la primera hora y que después tenía que admitir que había otras líneas de investigación abiertas a mí me parece que en estos momentos son básicas varias cosas por una parte la solidaridad infinita con las familias de las víctimas y con los heridos por otra parte la unidad de todas las fuerzas políticas frente al terrorismo pero por otra parte es imprescindible la verdad la verdad y la transparencia y que cada hora como decía Ignasi sepamos qué es lo que está pasando porque de pronto aparece en noticia y dice los TEDA están tardando demasiado en dar información sobre la mochila que ayer pues se detectó después de que el móvil sonara en ese momento y de todo lo que había dentro bueno qué es lo que está ocurriendo qué es lo que está pasando parece que cada vez aparecen más pruebas que apuntan más hacia Al Qaeda que hacia ETA y esto se tiene que decir porque yo creo que el pueblo tiene derecho a conocer a saber sencillamente porque encima han matado a la gente del pueblo a la gente el miedo a que se esté reteniendo esa información es insoportable si la gente tiene derecho a saber creyendo que me están ocultando información eso sí que sería una bomba a la democracia como el lunes tengamos una sola prueba que hubiera podido transmitirse el sábado las elecciones del domingo serán nulas sí, si me permite Ignasi jurídicamente perdona ¿pueden ser nulas unas elecciones? políticamente sí, jurídicamente no pero serán lo que puede ser pero serán inválidas sí, inválidas pero cuatro años de invalidez si me permite Ignasi a mí me parece que es muy revelador que Aznar que durante tantos años ha estado machacando tan insistentemente sobre ETA y que digámoslo claro en tantas ocasiones ha tenido pocos escrúpulos en aducir ETA como elemento de la contienda electoral esta mañana y ayer se haya resistido de manera bastante expresa a mencionarla y me parece que de otra forma no se explicaría que se derrumbasen las bolsas de Nueva York o de Tokio no se derrumban con un atentado de ETA se derrumban con atentados islamistas Europa está adoptando en todas las capitales medidas especiales de seguridad ¿qué pasa? que toda Europa tiene miedo a ETA o por el contrario hay elementos de inteligencia internacional que están a disposición de Europol que están a disposición de la CIA que manifiestan que la hipótesis más verosímil es la que apunta toda la prensa internacional la que apunta CNN la que apunta BBC News la que apunta Reuters la que apunta en definitiva a las grandes agencias internacionales de que aquí hay un atentado con claros signos de haber sido perpetrado por una organización islamista y que no obedece al modus operandi habitual de la banda terrorista yo pienso que por atención a las víctimas y por respeto a las víctimas esta verdad debiera resplandecer de manera transparente y continua estamos todos de acuerdo en que en cuanto se produzcan las novedades se tienen que ir transmitiendo sin duda ninguna me vais a permitir un momento sabéis que no es una tertulia habitual Rosa, Gustavo, Juan e Ignasi siempre estáis los cuatro conmigo hoy tenéis este invitado que es Juan José Millas pero es que además yo quería establecer una comunicación para pedir el análisis del presidente Felipe González y por fin hemos podido conseguir esta comunicación por tanto le vamos a escuchar ahora señor González muy buenas tardes hola buenas tardes bienvenido a la ventana quería saber si va a acudir a la manifestación si va a estar allí en la cabecera de la manifestación no, lo voy a intentar aunque he tenido un pequeño incidente una intoxicación y voy a ver si me recupera ¿una intoxicación informativa? casi no una intoxicación de verdad quien le habla es Juanjo Millas si Juanjo hola buenas tardes buenas tardes pero el ánimo si es el de querer ir el ánimo es de querer estar allí pues si, si, si pero más que por ánimo por responsabilidad no por responsabilidad quiero decir ante los ciudadanos por el sentimiento de solidaridad no no porque ni siquiera crea que bueno cuando cuando se tiene responsabilidades de gobierno por ejemplo yo no creo que sea tan oportuno estar en las manifestaciones hay que estar en los despachos en una situación como esta pero más allá de eso que tiene poca importancia yo creo que por solidaridad señor González estábamos discutiendo aquí con mis compañeros políticos de qué manera podía incidir la autoría en el resultado electoral nos estaba siguiendo me cuesta trabajo además situarme en el escenario de los votos ante una masacre de esa naturaleza aunque creo que hay que ir a votar pero digamos que mi preocupación después de haber estado 14 años en la presidencia del gobierno el elemento dominante desde ayer a las 8 de la mañana es la magnitud de lo que ha pasado la importancia la dureza para la gente en fin tantísimas vidas truncadas y la necesidad de hacer las cosas lo más seriamente posible eso es lo que domina muchísimo más que la preocupación por el resultado claro que la participación va a ser muy indicativa lógicamente de un espíritu cívico ¿y le parece que las cosas se han hecho bien? bueno en principio uno tiene tendencia a creer y yo desde luego la tengo porque he estado mucho tiempo en el gobierno que el gobierno digamos que después de la familia y de los amigos de las víctimas el gobierno suele ser el que más sufre en una situación de esta naturaleza por tanto uno tiene necesidad de creer tendencia a creer que el gobierno obviamente está transmitiendo lo que piensa que está ocurriendo por tanto yo ayer por la mañana cuando me preguntaban de no sé dónde de Colombia o de algunos de esos sitios que llaman pues yo tenía la casi certidumbre o la certidumbre de que lo más probable sin descartar nunca nada que la experiencia me dice que no hay que descartar nada ni hacer afirmaciones rotundas en materia de lucha contra el terrorismo lo mismo que no se puede decir rotundamente hemos desarticulado ETA ese tipo de cosas pero yo tenía la casi seguridad de que era ETA sin descartar la posibilidad que fuera otro ahora el problema es que los indicios que van apareciendo son cada día más cada momento cada minuto son más serios de que pudiera ser una organización islamista terrorista eso me parece que es tan evidente que crea una incertidumbre tremenda por tanto al gobierno hay que pedirle sin duda transparencia y prudencia pero en fin yo oigo información en la radio de la que están dando ustedes obviamente el gobierno la tiene que tener espero que que nos dé la información que tiene y que nos la dé con toda veracidad porque es una necesidad mucho más allá del porcentaje de votos señor González desde su experiencia de gobierno usted cree que en una situación como esta en cuantas horas o en cuantos días tendríamos que tener ya digamos una si no una certidumbre al 100% pero si una indicación de que el atentado puede provenir de un sitio o de otro vamos a ver la hipótesis de trabajo sin descartar que puede haber algún cambio en la investigación la hipótesis de trabajo en la gente que es muy experta en esto es casi seguro de que ya está establecida así es decir sí casi seguro no puedo dar la seguridad yo no estoy dentro del aparato del estado pero la hipótesis de trabajo podría haber habido al principio la convicción de que era 80% de posibilidades ETA por tanto se vuelca la investigación hacia ahí y como en realidad haya sido quien haya sido todos sabemos que ETA es una organización de criminales que es capaz de hacer cualquier cosa que no haya hecho esto nunca o que no sean los detonadores que usa o que no sea digamos que no sea el modo operativo de ETA no significa que ahora hay que decir que no ha sido ETA no se los puede culpar ETA podía también haber sido son unos criminales pero en fin 20 horas después 25 horas después en cualquiera de los servicios de inteligencia operativos del mundo y de los servicios policiales seguramente ya tienen hipótesis de trabajo sólidas y todo eso diciendo que incluso teniendo hipótesis sólidas de trabajo se pueden equivocar los servicios y la investigación recuerde que hace 10 meses se detuvieron por informaciones además de servicios internacionales a una serie de personas en Barcelona me parece que fue o en Tarragona y parecía que tenían armas químicas y que era uno de los fundamentos que se disminió para hablar de lo que se hablaba entonces no quiero ni recordarlo y a los pocos días pues estaban en libertad porque eran productos de limpieza en fin esta cosa además debo decir que puede ocurrir o sea y la prudencia y el rigor tiene que ser del gobierno señor González la totalidad de las fuerzas políticas están llamando a la unidad frente a la violencia en estas horas en estas 30 horas o 36 horas que han pasado desde el atentado ¿ha visto a las fuerzas políticas de este país unidas? sí pero sí evidentemente el problema de la unidad de la unidad de las fuerzas políticas democráticas contra la violencia contra el terrorismo cada vez que se produce lógicamente ¿no? una situación tan terrible con un con un clima tan emotivo y tan dramático ¿no? con la rabia flor de piel de buena fe todo el mundo clama y reclama la unidad el problema es que la unidad hay que construirla desde la serenidad y desde el diálogo no reclamarla en el momento de la pasión en el momento dramático ¿no? la unidad es un tejido que se teje pues con mucho diálogo con mucha comprensión del otro y sabiendo quién es el enemigo quién es el culpable yo he vivido estos momentos y los he vivido no en la magnitud actual pero los he vivido como es natural dramáticamente ¿no? y en muchas ocasiones entonces primero no hay que confundir a los culpables los culpables son los asesinos entonces la derivación de responsabilidades hacia otro no se puede no se debe hacer pero en absoluto se debe hacer y en ese sentido digo no 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 se puede aprovechar una situación de esta jamás para hacer leña de un gobierno yo digo yo lo he vivido yo he estado en una manifestación como la que voy a vivir recién asesinado Paco Tomás y Valiente y he oído cosas muy muy duras contra el gobierno de líderes políticos en aquel momento yo estaba en la presidencia y en un momento como este eso no se debe hacer no tiene ninguna justificación por tanto hay que mantener una gran serenidad hay que mantener una gran serenidad y desde luego no hay que manipular a la opinión en ningún sentido no puede haber detenciones fantasmas para cubrir 48 horas porque lo que dice Guardaz es lo más terrible lo terrible sería que dentro de cuatro días en una o en otra dirección supiéramos lo que de todas maneras tarde o temprano se va a saber y que no fuera lo que nos han inducido a creer que eso sería lo terrible y espero que eso no ocurra de ninguna manera Muy bien pues Felipe González le agradezco que nos haya atendido he abusado de la confianza que me da el haberle tenido en este programa hace 48 horas circunstancia bien distinta pero hablando también de esos temas de lo que es la unidad el diálogo esa cosa que parece que cayó en desuso que es el consenso y la verdad es que uno gobernando sufre mucho con estas cosas estoy oyendo a Gustavo y él sabe cuánto sufrí por el propio destino de su padre por tanto realmente estas cosas son demasiado serias demasiado duras gracias Bueno que se alivie usted de la intoxicación Gracias Que se mejore La verdad es que yo tengo que suscribir la totalidad de lo que ha dicho el presidente González Es verdí es absolutamente sensato cada palabra que ha dicho Y habría también una hipótesis en estos momentos entonces Gustavo ya de trabajo sobre la autoría Yo soy un diputado como los demás que están en la mesa es decir yo no sé más allá de lo que leo en los periódicos en todo caso yo sí sé que todo tiene que estar abierto que en ningún caso se puede aventurar ninguna opinión en este momento cuando todo está tan abierto que desde luego puede ser un grupo islamista no el que ha reivindicado seguramente otro porque se reivindica todo reivindicó incluso los atentados de Estambul y acabó siendo otro grupo también islamista obviamente pero mucho más organizado mucho más conocido de todas maneras en relación a lo que decía el expresidente Felipe González yo creo que hay una cuestión yo estoy de acuerdo con lo que planteaba pero es una cuestión que me parece fundamental aquí lo que se está dando es que gran parte de la información que tenemos la conocemos primero por los medios de comunicación información que tiene el gobierno o sea el gobierno va detrás informando al pueblo en relación a los propios medios de comunicación y eso crea incertidumbre y eso crea duda es decir ¿por qué el gobierno calla la información que tiene? yo creo que es que todo lo que no interfiera a la investigación que se está haciendo debe conocerlo el conjunto del pueblo y el gobierno debe de informarlo y debe de transmitirlo yo tengo que decir que he conocido parte de la información primero por los medios en este caso por la cadena SER y luego ha salido detrás del gobierno y eso es lo que crea incertidumbre e interrogante dos ejemplos Gustavo y sin jugar a policías y ladrones yo no tengo ni idea no soy investigador no lo sé en mi vida pero no tiene sentido que nos enteremos por la radio porque lo hemos enterado por la cadena SER los ciudadanos que un portero vio a dos personas bajarse de esa furgoneta con unas encapuchas con unas capuchas en la cabeza bueno pues eso que es una noticia no tiene sentido que nos enteremos por la cadena SER con todo mi respeto a la cadena SER eso lo quiero oír de la voz de un portavoz del Ministerio del Interior quiero saber qué huellas digitales hay en esa furgoneta o es que no hay ninguna o de quién son es que hay todavía para que no se pueda desmentir la investigación es que yo creo que no se puede decir ni uno ni otra cosa no se puede descartar nada a mí me gustaría descartar nada pero conozcamos datos que no interfieran la investigación que se está realizando tenemos grandes profesionales están trabajando seguramente yo no estoy de acuerdo con el presidente que ya tienen hipótesis de trabajo conozcamos los datos que se puedan conocer que no interfieran esa investigación a mí me gustaría subrayar también la importancia del valor de la unidad porque no basta con llenarse la boca creo que todos la estamos usando esa invocación en nuestros turnos y estamos hablando de la unidad de los demócratas vamos a mostrar unidad de la ciudadanía cómo no y solidaridad en toda España en todas las capitales de España va a haber un impresionante ejercicio de unidad pero eso se muestra también por quien tiene esa posición institucional de liderazgo en la que nadie le puede reemplazar el gobierno y esta mañana yo he escuchado José Luis Rodríguez Zapatero decir que en fin procede una reunión de todas las fuerzas democráticas que quieran arrimar el hombro aportar criterio y compartir también esa unidad dialogando eso es muy importante cuando una sociedad vive una experiencia nacional tan dramática y tan convulsionante como esta por eso tenía que ser más aludente José Blanco en el que descanso esta mañana tiene razón Juan Fernando que un gesto unitario por ejemplo de hoy mismo haber abierto el pacto antiterrorista haber convocado a las fuerzas y haberlo ampliado todos hablar sobre este tema y esto está teniendo lugar en comunidades autónomas hay comunidades autónomas que están convocando a todas las fuerzas políticas por parte de su gobierno y el gobierno de la nación no lo ha hecho de hecho casi ha convocado por decreto a una manifestación imponiendo el lema un lema que ha impuesto que aquí en Cataluña pues hemos retocado vamos a parar vamos a parar Rosa acaba la frase hay una cosa que quiero para después vale va hacemos una mira que lista si ya sabe que al volver le daré paso a ella pausa en la ventana dos minutos ahora mismo volvemos a ver si me da tiempo de pasar alguna llamada que sé que nos están llegando muchas a la redacción que quieren hablar de este tema y quieren hablar con los políticos al 90511 6060 ahora volvemos La Ventana Cadena SER con Jeff Manierla Saludos de Marta Pérez desde el estudio de Radio Madrid este fin de semana aproveche la oportunidad de ver una interesante exposición que se encuentra situada en la plaza central y que estará hasta el 4 de abril se trata de la exposición Cité del espacio donde se recoge lo más importante de la historia espacial desde los documentales históricos y una estación orbital una compuesta audiovisual de la Tierra desde el espacio hasta objetos históricos espaciales como una escafandra americana intravehicular también podrá contemplar una reproducción de un suelo marciano con la presentación de un prototipo robot recuerde todo ello en la exposición Cité del espacio hasta el 4 de abril además de la exposición continúa la ludoteca con un montón de actividades para los niños y por supuesto los estrenos que llegan hoy a los cines de la vaguada le esperamos el fin de semana como siempre con un montón de actividades Radio Madrid Los socios del club Amigos del 600 hacemos excursiones el último domingo de cada mes En el asador de Braulio tenemos descuento Así suena el ruido del motor y tiene 50 años Lee, lee mi camiseta si puedes Si tienes un 600 ¿a qué esperas? Te haces socio y aceleras No te pedimos nada que no hayas hecho antes Hazte socio de Unicef y colaborarás en el futuro de miles de niñas y niños de todo el mundo En Unicef también necesitamos socios Infórmate en unicef.es Vengador de Frederick Forsyth publicada por Plaza y Janés es una novela de estructura circular en la que el autor nos narra acontecimientos de su pasado que se remontan a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra del Vietnam y que son la explicación y justificación de un presente que nos sitúa en la época actual Las brutalidades del pasado serán vengadas en el presente y ese vengador justiciero es Calvin Dexter un abogado de 51 años que había formado parte de un cuerpo especial que luchó contra los Vietcons y que después de la guerra tuvo una hija que murió asesinada a los 16 años El autor Frederick Forsyth nació en Inglaterra en 1938 y fue periodista antes de publicar su primera novela Chacal que se convirtió en un éxito mundial Otros de sus títulos son Odessa Los perros de la guerra o La alternativa del diablo Recuerden Vengador de Frederick Forsyth Editorial Plaza y Janés Anda, cuelga tú mi vida Yo no cuelga tú No, cuelga tú ¿Y si colgamos a la vez? Durante esta despedida han muerto cinco personas de hambre El futuro del mundo es compromiso de todos Llama al 902 40 0707 Manos unidas ONG Católica de Voluntarios Esta primavera van a pasar cosas extraordinarias Sorteo extraordinario de primavera de la ONCE Este sábado 13 de marzo por un cupón 11 millones de euros Juega al sorteo extraordinario de primavera y recuerda que cuantos más cupones compres más posibilidades de ganar 11 millones de euros ONCE Crece tu ilusión Este año se celebra el Xacobeo El Camino de Santiago va a estar lleno de peregrinos y de regalos Ven al Xacobeo con Leche Pascual Consiga gratis la mochila del peregrino y participa en el sorteo de fantásticos fines de semana en Santiago de Compostela Envía 10 códigos de barras de zumo sol selección Leche Pascual Leche Pascual Calcio Yogures Pascual al apartado de correos 3137 18080 de Granada y recibirás gratis una de las 10.000 mochilas del peregrino Y también participarás en el sorteo gracias a Viajas Marsans de 500 fines de semana en un hotel de 4 estrellas en Santiago Luis Llevas una semana sin moverte del sillón Pero ¿te has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus Por lo menos afeítate que tienes a mi madre asustada Es que estoy estaseado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus Ahora al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips llévate Digital Plus con cuota de alta 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros Disfruta en casa de la mejor programación Philips y Digital Plus lo mejor en televisión Todo lo que necesitas saber de informática para pasar una prueba de selección Para dominar los programas que demandan las empresas Para conseguir el certificado MOUX de Microsoft Todo podrás aprenderlo con el curso de informática profesional Windows y Office XP de Campus SIG Tecleaesine.net e infórmate de cómo conseguir tu diploma en muy poco tiempo y con la ayuda de un tutor personal No te quedes atrás Tecleaesine.net Si te sientes decaído cansado Revital Escucha a nuestro campeón olímpico Paco Fernández Ochoa Mira cuando yo estoy cansado como ahora que acabo de entrenar me tomo mi ampolla de Revital y como nuevo Revital te deja en forma Haz lo que yo Cuando estés cansado tómate una ampolla de Revital Con Revital funcionas todo el día a tope Pruébalo Paco Fernández Ochoa Revital en su farmacia O centro dietético La Ventana Con Gemma Nierga Cadena Ser Seguimos en La Ventana Seguimos con nuestros políticos Y sé Rosa Aguilar que te tengo que dar paso Pero déjame que dé paso a una llamada ¿Vale? Sí, sí Porque si no ya nos enredamos y me olvido de los oyentes Y no quiero porque Están llamando mucho Marina de Coruña Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué nos dices Marina? Mira, hay duda Tengo una duda grande si ir o no ir a la manifestación y me explico porque nos han manipulado tantas veces esta gente del PP que ya no sé si ir o no Me explico cuando fue el tema de Miguel Ángel Blanco fue algo espontáneo que la gente nos acercamos a nuestros ayuntamientos para protestar por esto y para demostrar nuestros sentimientos Al día y medio vi en La Coruña y en muchos ayuntamientos gobernados por el PP al alcalde y cachorros del PP utilizando nuestros ritos para su parte Después, bueno ya lo que fue el colmo fue el tema de la guerra y el tema del Prestige Nosotros fuimos también a Madrid Me acuerdo las manifestaciones que decíais vosotros desde la cadena SER que había la gran manifestación en Madrid y que había problemas para coger los trenes de cercanías para ir a la manifestación ¿Os acordáis? Sí, sí Y hubo problemas también para coger los trenes a la manifestación del 13 de febrero del 2003 que vinieron muchísimos gallegos con autobuses con todo lo que pudieron hasta Madrid Muy bien, Marina Y no pudieron acercarse Y ahora resulta que hay 100.000 posibilidades para acercarse para esta manifestación del día a las 7 de la tarde convocada por el señor Aznar Me imagino los titulares mañana de La Razón por lo menos y de la ABC Gran poder de convocatoria del PP del gobierno del PP o del señor Aznar ¿Entiendes? Muy bien, Marina No quiero sentirme manipulada otra vez ni engañada una vez más por el PP Marina, un momento que te habla Millas No, no, no yo no quería tanto hablar a Marina como hacer una reflexión en el sentido de que yo creo que es verdad esto que es decir todos conocemos hemos conocido alguna vez a un mentiroso de estos que no tiene ningún inconveniente en decir que ha llegado tarde al trabajo porque a su hijo le ha dado un ataque de pinesia gente que mata a sus padres y dice se ha muerto mi padre y ido a un funeral por eso no y entonces esta clase de mentirosos el problema es que como no tiene porque todos mentimos pero mentimos en cosas entonces es verdad que este gobierno ha mentido en cosas tan graves que yo creo que una que se han roto las reglas del juego respecto a cuán es el límite más allá de en cuán no se puede mentir ¿no? Y esto es cierto esto es un dato pues que podíamos Ah, Gustavo le tengo un momento, un momento tiene que responder Gustavo, hombre Yo sigo esperando Sí, tú sigo esperando Yo, Gustavo que tengo tengo clavada en mi retina aquella imagen porque además yo me creí de de nuestro presidente del gobierno de Aznar creo que en Antena 3 mirándonos a los ojos en nuestras casas y diciendo créanme yo sé y tengo pruebas de que hay armas de destrucción masiva podría decir mucho más ejemplos en donde se ha traspasado un límite que no se debería haber traspasado nunca y por lo tanto si nos preguntamos ¿cuál es el límite? Vamos a ver hoy podríamos hablar de eso si tú quieres pero yo creo que no es un día para reproches políticos hoy es un día para defensa de los principios y los valores democráticos para tratar de hablar de unidad para hablar de tranquilidad para saber que el único enemigo de los demócratas son los terroristas que nosotros podemos ser adversarios pero no enemigos y tenemos que empezar a transmitir prudencia y tranquilidad a los demás pero es verdad que se ha perdido la confianza en este gobierno no le creemos Gustavo dile algo a la oyente que ya no está pero si te está escuchando a Marina de Coruña dice que dudas si era la manifestación que decir que el gobierno manipuló las manifestaciones espontáneas de España en torno a Miguel Ángel Blanco pues oye a mí también me gustaría decir algo los diferentes las personas que se sentían votantes del PP podían decir las mismas consignas que se gritaban contra ETA entonces es perfectamente legítimo o es que había copyright para algunas personas yo creo que eran de todos Rosa Aguilar yo me gustaría decir tres cosas muy rápidas una que se tiene que reivindicar y exigir la unidad porque algunos la confunden con la uniformidad la unidad se construye desde el consenso desde el diálogo y respetando a cada cual como siente como piensa es decir desde la pluralidad y como está siempre amenazada pues tenemos que reivindicarla desgraciadamente y desde luego yo he hecho mucho en falta por parte del gobierno la generosidad porque yo he visto que José Luis Rodríguez Zapatero que Gaspar Llamazares que los dirigentes de Convergencia Unión que el Partido Nacionalista Vasco que todo el mundo se ha puesto a disposición del gobierno y el gobierno no ha sido generoso no ha querido convocar perdóname un momentito Gustavo no te pongas nervioso tranquilidad que desde la tristeza también hay que hablar de estas cosas porque el gobierno que generosidad ha tenido convocar una manifestación con un lema impuesto ¿tú sabes lo que ayer pasó la reunión de Córdoba? que no nos poníamos de acuerdo ¿sabes por qué? porque el gobierno no quería que pusiéramos todas las instituciones que convocábamos a la manifestación digo que ni hablar que convocaba el gobierno que los demás nos sumáramos a ello es decir a mí a mí me duele me duele esa falta de generosidad cuando resulta que estamos viviendo una tragedia que nos tiene a todos desolados y la generosidad no está encima de la mesa en el ámbito de la política y yo estoy de acuerdo con algo que decía Felipe González estos momentos no se tienen que aprovechar para remeter contra el gobierno pero el gobierno tampoco debe querer aprovecharlo para sacar ventaja para nada pero el miedo el miedo es libre y la gente tiene miedo a ser manipulada hoy y a pesar de eso hay que pedirle que vaya hay que pedirle que vaya que el triunfo es del pueblo que han matado a la gente sencilla a mí como socialista y por tanto adversario del gobierno del PP me gustaría decirle a la señora que nos escucha que como socialista he ido a muchas manifestaciones y he sentido esa misma sensación y luego he visto los telediarios he visto que no salía más que el PP la pancarta del PP las banderas del PP y lógicamente he compartido con mucha gente esa afrontación de sentirse manipulado pero déjeme decirle a la señora que aún así creo que hay ocasiones en las que por dignidad cívica hay que ir y si me apura reivindicar esa diversidad y esa pluralidad en todos los espacios independientemente de lo que luego haga quien puede hacerlo es decir quien puede manipular el telediario imponer el protocolo imponer el lema de la manifestación o intentar sacar provecho político de ello en una manifestación en que el mensaje esencial es de solidaridad con quienes hoy sufren tanto con esas personas que han perdido a sus seres queridos sus vidas truncadas en fin de protesta contra tantas sin razón y barbarie hay que ir aunque luego solo salga del telediario la pancarta del PP el lema del PP y la vanguardia de la gente que todavía no ha podido identificar a su muerte Pascual de Elche buenas tardes buenas tardes que nos dice Pascual bueno lo estoy escuchando y la verdad es que yo voy a ir esta noche a la manifestación pero me hago una pregunta y la hago extensiva a los demás contra quien me voy a manifestar yo que no me digan que contra el terrorismo porque eso ya lo sé yo la verdad es que me siento manipulado y engañado una vez más y voy a decir por qué mire cuanto antes cuando se producía una explosión de una bomba de ETA y tal pues los especialistas iban allí y casi simplemente con tocar un poco la llama de los dedos los restos del explosivo llevárselo a la nariz pues decían pues cloradita o titadina y tal ahora resulta que 40 horas después y teniendo material virgen me explico material que no ha estallado en sus manos nadie dice mira esto no es lo que utiliza ETA y no lo ha utilizado jamás y esto probablemente sea lo que utiliza cualquier grupo islámico y no se dice nada y yo la verdad voy en esta noche a la manifestación como ciudadano que creo que es mi deber ir pero la verdad que me siento manipulado y engañado una vez más por este gobierno muchas gracias muy bien gracias Pascual pues ya ves Gustavo por donde van las llamadas yo creo que hay que tener confianza francamente en el gobierno y hay que tener confianza en las fuerzas y cuerpos de su gobierno pero Gustavo si no es sencillo tú has sido jefe de gabinete del ministro de la integridad Gustavo he sido y sabemos que muchas veces hay atentados que son muy complejos y no se arreglan así pero Gustavo Gustavo lo que si es sencillo es la transparencia yo te insisto yo entiendo efectivamente que a lo mejor no se puede explicar por la razón que sea pero entonces hay que salir y decir mire la furgoneta pues no hay huellas digitales por ejemplo porque no tiene sentido que yo escuche en la sed perdona que lo vuelva a insistir que un portero ha visto a dos personas salir de esa furgoneta y lo hemos escuchado aquí hace dos horas y que no tengamos las huellas digitales por poner un ejemplo yo estoy convencida que el ministro del interior Ignacio Ángel Acevedo se lo tiene que estar pasando muy mal pero lo único que le pedimos desde también momentos que él está viviendo es que informe veraz y de manera transparente a mí me gustaría sería bueno que no planeara ninguna duda sobre la información no Gustavo que no se nos hurte información debido a la proximidad electoral pero estoy convencido que cada vez que se produzcan novedades dignas de mención el ministro del interior va a comprar que no sepamos antes de los medios Rosa, Rosa que sepáis que el ministro del interior va a comparecer dentro de ocho minutos hay comparecencia de Ángela Acevedo a las seis en punto la vamos a ofrecer evidentemente pero que no nos sigamos enterando por los medios de comunicación Juan yo querría subrayar un elemento que estaba presente en la intervención de Felipe González y es el de que la persona que ha tenido experiencia de gobierno puede recordar como hubo una época en que en cada atentado de ETA sufría el gobierno y el gobierno pagaba su sufrimiento iba a los entierros y veía el ambiente tenso y hostil pero no se ponía al frente de la manifestación ahora da la impresión de que ocho años después cuando el PSOE lleva ocho años en la posición el PP en el gobierno el gobierno se pone al frente de la manifestación el gobierno convoca por decreto impone el lema el protocolo dice quien va en la pancarta y además pretende muchas veces salir solo él en el telediario esto es lo que marca la sensación de frustración que expresan muchos de los oyentes que se sienten manipulados y eso hay que entenderlo yo me pregunté en algún momento también esto lo que pasa es que como hemos vivido también unos momentos de tanta tensión en lo que no sabías que por ejemplo a mí me sorprendió mucho la rueda de prensa que dio hace vez ayer al mediodía prácticamente prohibía dudar de la versión que daba él pero es que Juanjo perdona perdón un momento que acabo y a las ocho de la tarde él mismo dudaba de la versión que había pues yo me he preguntado en estas cosas en estas fluctuaciones que tenemos que a veces bueno son fluctuaciones realmente dependen ¿por qué no han convocado la información perdón ¿por qué esta manifestación no han convocado todos los grupos parlamentarios? porque convocó el gobierno a ver que Gustavo responde a su gobierno no ha querido tiene la responsabilidad de gobernar y es quien tiene en este momento la responsabilidad también de convocar y hace ocho años Gustavo cuando el PP le echaba la culpa al PSOE de cada atentado no había sido más bonito que todos los grupos parlamentarios si me perdon ahí un momento eso no es así oye hay una noticia que no está destacando los medios ha salido muy poco esta mañana a las 12 de la mañana ahora de Nueva York 6 de la mañana de aquí estaba saliendo este tema en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estaba debatiendo una resolución de condena y esa resolución de condena expresamente el embajador francés ha dicho que se hiciera genérica y que se hiciera condena al terrorismo y solidaridad con las víctimas y el embajador de España en la ONU ha exigido que se hiciera responsable a ETA y ha querido y está aquí son las instrucciones del gobierno pero que eso sí es una manipulación no he entendido muy bien eso pero que hoy se daba en relación a lo que decía Ignasi y ya es lo que quieres que lo vuelvas a repetir porque lo ha entendido perfectamente no, no, no te juro que lo entendí muy bien quiero decir que el gobierno necesitaba que la ONU condenara a ETA sea ETA o no quien esté detrás de esto ¿pero eso a qué hora ha sido? esto ha sido a una hora cuando ya estaba perfectamente abierta cuando estaba abierta la otra línea estaba perfectamente abierta la otra línea descartando demasiado alegremente la hipótesis de ETA no, yo no descarto yo solo digo que era muy cómodo tener al Consejo de Seguridad condenando a ETA cuando ya estaba abierta la otra línea ya había hablado a Cebes en rueda de prensa yo creo que este no es el momento de hacer reproches políticos hombre lo que hay una realidad es importante que todo el mundo vaya a la manifestación pero hay una realidad la manifestación de hoy la podríamos haber convocado todos y así debía haber sido y el gobierno iba a convocar para que convocaran todas las fuerzas democráticas Gustavo no te hubiera gustado más que la hubieran convocado todos los partidos políticos esta manifestación a ti pero es el gobierno de España no es el gobierno del PP perdona Gustavo esa consideración también era válida hace ocho años y yo constato la diferencia de enjuiciamiento de cuando había un atentado hace ocho o diez años de como hay ahora en función de como le conviene al PP hace ocho o diez años cada vez que había un atentado el gobierno sufría y lo pasaba mal en la calle y en los entierros y ahora es el gobierno el que pretende pero vamos a ver Gustavo te voy a hacer una pregunta muy directa Gustavo no te llama la atención no te parece sospechoso de que ahora el gobierno cuando se produce un atentado brutal lejos de asumir dolientemente la responsabilidad porque es quien la tiene de garantizar la seguridad de la gente se pone al frente de la manifestación no te prensa la atención pasaba eso hace diez años hace diez años eso no pasaba está pasando ahora cuando gobierna el PP es que las manifestaciones de hoy al final se entienden como un triunfo del pueblo una expresión de madurez y una fortaleza de democracia y nadie quiere capitalizarla con sus declaraciones con la declaración que ha hecho hoy el presidente del gobierno ahí de punta a cabo estaba claramente la asunción de las responsabilidades desde la serenidad y la tranquilidad del presidente del gobierno ojalá televisión española abra hoy diciendo ha ganado el pueblo ganar democracia y la gente vuelva a dar una lección de madurez y de sensación yo sospecho que la uno va a sacar aznar ministros en la pancarta aznar y ministros y eso no puede ser porque hace que mucha gente se sienta manipulada eso no puede ser ay que difícil es hablar en esta tertulia gustavo me ha sorprendido que en la comparecencia de esta mañana de josé maría aznar el presidente del gobierno no pidiera a los españoles que el domingo vayan a votar no lo ha hecho lo ha hecho antes lo hizo ayer lo hemos hecho todos los demás lo ha hecho el ministro desde luego rajoy lo ha hecho por ejemplo zapatero también me ha sorprendido que en la comparecencia ya estaba dicho y no hay que repetirlo si no te importa y a mazares también y a mazares también perdonarnos que esto no es de tal sol que no nos perdonan ahora yo creo que hoy teníamos que hablar de otras cosas y no de los reproches políticos y de las acusaciones no, estábamos dando respuesta a las inquietudes de los ciudadanos hoy teníamos que haber hablado de lo que queríamos hablar y te ha gustado el problema es que la gente la gente está muy quemada yo estoy diciendo que creo no estoy imponiendo nada el domingo la gente lo que tiene que hacer es reaccionar y empezar a pedir cuentas a los políticos que el dolor que llama mucho votante que estamos tristes aquí hay mucho oyente que llama de mucho mal humor eso es así hay mucho oyente que llama de mal humor y que nos echa ese tipo de broncas colectivas a los políticos yo creo que una de las cosas positivas que tiene que tener todo lo que ha ocurrido aquí es devolverle la responsabilidad a la sociedad y de verdad que eso no es una frase bonita pero pretende serlo o sea que todo el mundo no sienta que esto es una cosa que van a resolver los políticos o no sino que sienta que primero con su voto el domingo y después pidiendo cuentas cada día a aquellos ha quedado su voto si por ejemplo a quien tenía mayoría hasta ahora o no que le pida cuentas y que no trague no comulgue con ruedas de molino como se viene haciendo aquí desde hace cuatro años a favor incluso de algunas barbaridades que ha hecho el PSOE y no digo ya las del PP que algunos ya las han criticado el propio PSOE tragando una política antiterrorista por ejemplo bastante difícil de asumir todo eso cuando ya se den los ánimos y podamos hablarlo habrá que decirlo pero el domingo es cuando está en juego si yo creo que el país desde los ciudadanos hay que devolvérselo y escucharle siempre pero desde luego hoy es una ocasión para manifestar solidaridad de manera multitudinaria en toda España y el domingo una ocasión para votar y para ganar el futuro votando libremente la manifestación nos da la oportunidad de expresar la solidaridad y el sentimiento que llevamos dentro supongo que los cuatro os marcháis ya a la manifestación Gustavo la de Ciudad Real Ignacio y la de Barcelona Juan la de Las Palmas cada uno en su tierra y la alcaldesa evidentemente a la de Córdoba un beso a los cuatro un beso muchísimas gracias por estar aquí en esta cita que tengáis suerte los cuatro el domingo será imposible un beso bueno pero que tengáis suerte que os vote la palabra lo tienen los ciudadanos que os vote muchísima gente a los cuatro gracias buenas tardes buenas tardes a todos suerte hasta luego Juan bueno pues vamos a escuchar las noticias que nos llegan son las a punto de ser las seis de la tarde las cinco en Canarias ya les hemos dicho que está prevista comparecencia del ministro de interior de Ángela Cebes la escucharemos por tanto en directo aquí desde la cadena SER después nos queda una hora más de ventana que nos llevará hasta las siete justo hasta la hora de la manifestación nosotros desde aquí se lo iremos contando todo hasta ahora mismo cadena SER servicios informativos son las seis las cinco en Canarias ciento noventa y nueve víctimas mortales mil cuatrocientos sesenta y tres heridos número incontable de familias destrozadas día de luto de dolor a esta hora está prevista una comparecencia de Ángela Cebes desde el ministerio del interior estamos pendientes de poder realizar esa conexión